¿Todos los combustibles son iguales? Prestar atención que nos lo cuenta el jefe de una instalación de CLH. Mirad, me he encontrado este vídeo súper interesante. Es una grabación del jefe de una instalación de CLH. Y yo apostillo cosas para que veas cómo coincidimos en todos los términos. Esta es la gasolinera de las gasolineras asturianas. Está en el puerto del Musel y pertenece a la compañía logística de hidrocarburos. Aquí se almacena y se suministra a los operadores alrededor de 750 millones de litros al año. ¿Qué es CLH? Es donde vamos a recoger el 85% del producto que se vende en este país. La gran mayoría vamos a la compañía logística de hidrocarburos. Llevábamos tiempo buscando algo y lo hemos encontrado. ¿Y por qué es tan difícil encontrar estos documentos? Por el hermetismo al que está sometido CLH debido a las petroleras. Las petroleras no quieren que se sepa que todos cargamos el mismo producto. Porque de esta manera se valen de su marketing para ponerse en primer plano. Yo soy premium y tú eres una mierda. Fijaros el hermetismo cómo funciona. Que yo le pedí a mis conductores que me hicieran una grabación dentro de las instalaciones. Y me dijeron, es absolutamente imposible. Si te pillan con un móvil dentro de una instalación CLH, te retiran el permiso para jamás volver a entrar. Estás vetado para el resto de tu vida. Con cargas en Gran Bretaña, en Holanda, en Letonia, en Rusia, que son barcos que los operadores en un momento determinado deciden adquirir en esos lugares. Ese combustible se guarda en tanques comunes para todas las marcas. El producto es el mismo para todos. ¿Por qué? Porque mirad, por ejemplo, esta instalación es la de Musel, en Asturias. Allí llegan los barcos de las petroleras y se descargan en CLH. Todo ese barco de producto se analiza antes de descargar. Y si guarda los parámetros que exige la normativa española, entonces se mete. Y se mezcla con todos. A través de los oleoductos que tienen CLH, todo este producto se manda a todas las instalaciones CLH que hay en España. Yo puedo traer un barco, camiones, puedo traer el producto que quiero y solo tendré un volumen de litros. Porque lo he metido y se ha mezclado todo. Por lo tanto, cuando yo voy a cargar mi camión a CLH, cargo producto. Pero ni es de Pepe, ni de Juan, ni de nadie. Es producto. Todos los combustibles para todas las gasolineras son el mismo. Esto funciona similar a los bancos. De forma que nosotros, los operadores, nos posicionan el producto en nuestra planta, lo metemos en el tanque correspondiente de ese producto y después se viene a cargar a los cargaderos. CLH tiene una red de laboratorios distribuidos por las plantas y un laboratorio central donde somete todos los productos que entran a nuestra red a un análisis previo para admitirlos. Es importantísimo el laboratorio CLH porque cuando llega ese barco con producto, si ese producto lo analizan y no da las especificaciones que exige la norma española, ese barco no entra en CLH. En estos depósitos, ya diferenciados, guardan los operadores petrolíferos los aditivos que incorporan a los productos que suministran bajo su marca. Esto lo hacemos a través de los inyectores que tenemos en las distintas hiletas de carga y en los brazos correspondientes a la proporción y medida de cada cliente. Yo tengo mis aditivos, inyectan la proporción, aquí importante es la calidad y la cantidad, en la proporción que el que lo compra, el que lo encarga, le diga. Importante, diferencia entre gasolinas y gasóleos, únicamente el aditivo. No es que lo diga yo, lo dice el jefe de la instalación de CLH. La verdad es que es un vídeo que ratifica todo lo que yo os he venido contando. Desde aquí, yo se va a Disigas. Disigas.